Chacarera Entonces vivo sola por las calles de la vida Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me andas llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo, ni cuándo Tienes la mala de contarte lo mucho que te han llorado